No hay nada más seguro que los impuestos y la muerte. Si yo lo camacho no he encontrado potranca que lo domine. ¿Se quiere casar conmigo? Los declaro marido y mujer. Ah, gracias. Puede besar a la novia. Digo, ahí podemos estar solos, cómodos, ¿qué dices? Venga, venga para agarrarle de la cadera y de la cabienta. ¡Ay, camacho! ¿Y me traiciona con mis tigos? Tranquilizante para toros. ¡Huerta! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.